Hoy os traemos una pedazo de bolsa, pero llena de jamabits. Total, que el otro día fuimos a la tienda de jamabits a comprar colorcitos. Ya que ya sabéis muchos en directo, que a veces me ha ocurrido, pues que me molesta mucho, mucho, mucho quedarme sin algún color en concreto. Entonces le dije a mi Cari, Cari, vamos a mirar nuestros próximos encargos, no vaya a ser que me quede sin algún color en directo y armela de San Quintín. Y yo no sé, pero cada vez que voy a comprar me llevo un saco. Si es que tú miras la estantería y dices, si es que está llena de colores, llena de paquetes. Pues yo no sé chicos, pero me faltaba de todo, rojos, lilás, carnes, grises, negro, me faltaba de todo. Porque claro, encima hay colores que yo utilizo súper poco, pero basta que tenga yo un encargo que ese color que a lo mejor hace seis meses que no compro, me quede nada, tres mil, con tres mil yo no hago nada chicos. Y bueno, no te lo pierdas, que encima, aún así de haber hecho una lista, ponerlo todo bien, fui a comprar, lo descargamos, hicimos el vídeo, me lo guardé y me di cuenta que había un colorcito de la marca Navi que la amenda de herenda, pues no había comprado. Por cierto, yo creo que ya os lo he dicho en varios vídeos, pero para complementar la marca Haman, la Navi, bueno, Fotopels, barra Navi, la que queráis, perfecta. Y estos dos colores, el 17, que es el azul, y creo que es el número 4, que es el rojo, son perfectos. ¡Gracias! ¡Gracias!